hola buenos días soy cándido geblanco estamos aquí en el kia niro pez híbrido enchufable y bueno aquí ya se ha resetado se ha reseteado el consumo vamos a resetear esto el parcial de la gasolina este es el que llevo desde que lo cogí la media me lo dieron sin sin cargar entonces he hecho 111 kilómetros con una carga solo y tenemos dos con tres o sea que la verdad que está muy bien ya veremos cómo acaba y vamos a ver el día de hoy hoy es el segundo día que lo tengo y vamos a ver el consumo voy a trabajar así que nada luego sigo grabando mirar tenemos 58 kilómetros en eléctrico ahí lo podéis ver 58 kilómetros y nada vamos a hacer ahora unos 30 o así más o menos vamos a ver cómo se queda bueno chicos ya he llegado al trabajo hemos hecho 32 kilómetros ahí lo tenéis hemos gastado cero hemos venido todo en eléctrico y tenemos 21 kilómetros ahí lo veis 21 kilómetros todavía de autonomía para luego volver a casa luego os enseño a ver cuánto consumimos bueno chicos ya estamos en el coche veis que se ha reseteado se ha reseteado sólo el parcial ese este es el que tenemos desde que tengo el coche y nada vamos a reseteado todo el consumo vamos a a ir para casa y vamos a ver el consumo que nos hace aquí tenemos 21 kilómetros todavía de autonomía en eléctrico y vamos a ver el consumo total del día bueno ya estoy en casa ya he llegado a casa y ahí veis que he hecho 29,7 kilómetros y he consumido 1,9 litros a los 100 31 minutos en total ir a trabajar son 60 y 60 kilómetros 61 por ahí más o menos y me ha costado 1,9 litros a los 100 o sea seguramente un litro más o menos un euro 20 ir a trabajar más una carga las cargas ya os he dicho que me cuestan 60 céntimos son 10 kilovatios y nada pues un euro un euro 60 un euro 80 dos euros vamos a poner dos euros si queréis y bueno la verdad que está bastante bien ahora lo pondré a cargar y no sé si haré algún trayecto más esta tarde y si no mañana seguimos y 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